Todas las jóvenes van a tener una beca, todas y todos. El padrón se está haciendo en las escuelas públicas, ahí mismo los registran y se les da su beca. A todos los niños entre 3 y 14 años se les va a dar un apoyo a su familia para que les den de desayunar, de comer, de almorzar y que ningún niño deje de estudiar por falta de recursos económicos. Si a mí me preguntan, yo preferiría que en las escuelas públicas les diéramos de desayunar, de comer, de almorzar para que no haya desorden y no una lechita, pedorra y una galleta, sino su juguito, su fruta, su chilaquelito, su huevo, bien de desayunar para que esté bien alimentado y no esté haciendo visco a la hora de la clase por falta de comida. También desde 3 años, desde preprimaria a 14 y luego lo de las becas para las jóvenes de preparatorios. Y luego lo que queremos, el trabajo es el que genera riqueza y lo que queremos generar es mucha actividad económica. Entonces, hay una serie de programas, aquí me lo estaba pasando Balfra hace rato, hay desde créditos que le llaman capital semilla, que son créditos a fondo perdido, hay créditos que anunció el compañero presidente, la llamada Tanda, que te dan un crédito, lo pagas mensualmente en un año y al término del año, si lo acabaste de pagar a tiempo, el siguiente año te prestan más. Y hay otra serie de créditos que van desde 25 mil hasta 200 mil pesos para que tú puedas fortalecer tu negocio o iniciar un negocio o iniciar una pequeña empresa familiar o una actividad económica con 6% de interés anual. O sea, el interés más bajo que nadie, cualquier banco, ni te prestan de entrada, pero además te cobran interés altísimo. Acá, el más alto es 6%, pero hay varios créditos que son sin intereses, y sin aval, sin garantía, son a la palabra, por eso se llama a la palabra, porque lo que está buscando es que todo el mundo desarrolle su potencial y que no necesite que alguien le dé un empleo, sino que se vaya generando toda serie de iniciativas para generar actividad económica. La propia compañera Clara Brugada tiene un programa que se llama Mujeres Emprendedoras, donde se les va a dar un curso de tres meses y a los tres meses un préstamo para que saquen adelante el negocio, el pequeño iniciativa que tengan para poder hacerse ya de sus propios recursos y no anden batallando, porque nuestro pueblo es muy trabajador. Las mujeres, ni se digan, como yo insisto, empiezan la jornada antes que el varón, la terminan después, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido les sale un hijote grandote, ya se fastidiaron un rato más. Nosotros queremos además construir relaciones de igualdad, donde todos valemos lo mismo, todos somos iguales y todos tengamos respeto a nuestra dignidad humana y el mismo trato. No solo se está haciendo eso. Yo le decía, hoy ha sido muy recurrente. Ya ven que la pesadilla es el problema de la seguridad. Entonces, en la mañana que ando recorriendo Cerro de la Estrella a casa por casa y luego ahorita estuve en Lomas Estrella en una asamblea, los compañeros, obsesionados por el tema de la seguridad, de repente no oyen lo que estamos planteando, porque todos estos programas lo que buscan es desalentar las actividades delictivas. Si yo tengo, si yo soy un joven que no he tenido oportunidades y de repente me dicen por cinco horas te doy tres mil seiscientos pesos y vas a tener seguro social, pues me voy para allá. En vez de andarme jugando la vida aquí en cosas que me pueden mandar a la cárcel o me pueden vender un tiro, se me abre un horizonte diferente. O si me van a permitir un espacio, me van a dar oportunidad de estudiar, pues ya también me cambia la vida, se generan otras condiciones. Pero yo le decía a la gente, para el que está pensando que la seguridad son vigilancia, patrullas, les decía, oye un Lomas Estrella, ¿cuántas patrullas, cuántas cámaras, cuántos policías, cuánto? Así no lo resuelves. Tiene que ir de la mano con toda la parte social y también la vigilancia, por ejemplo, por supuesto. Y yo le decía, le preguntaba a la gente, ¿cuál es la primera actividad pública? No, no, de que se levanta y se baña y tal, no, no. ¿Cuál es la primera actividad pública el compañero presidente? La primera. Y había gente que me decía, la rueda de prensa, no, esa es la segunda. Él llega a las seis de la mañana a su despacho y ahí está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública y los equipos del gabinete de seguridad discutiendo, informando qué está pasando en el país, cuántos robos, cuántos asesinatos, cuántos robos a casa, habitación, cuántos... Y ahí fue donde nos platicó, ¿se acuerdan los que estuvieron y las que estuvieron y los que estuvieron y martes, hizo ocho días en Santa Cruz, me llegó algo, que nos dijo, y ahí me decían, tanto robo de combustible, tanto robo de combustible, hasta que me harté, nos comentó, ¿no? No puede ser que estén haciendo ese daño. Fíjense de qué tamaño es el daño. Me lo dijo un director médico del Issste. El dinero que se roban en una semana alcanzaría para construir un hospital. el dinero que se roban en 15 días de combustible alcanzaría para construir un centro médico nacional. Fíjense lo que estoy diciendo. Es una locura. Por eso el compañero presidente está tan firme ahí de que, pase lo que pase, eso se tiene que resolver. Qué tragedia lo de Hidalgo. Es terrible. Gente que no sabía lo peligroso que es la gasolina, lo inflamable que es. Y a más de 100 personas ya han muerto quemadas vivas. Es una cosa, pues, dramática en realidad. Pero no va a detener nada el combate al robo de combustible, que además de un delito es una de las caras de la corrupción. Porque es evidente que no podías robar eso sin que estuvieran los más altos mandos. Yo me estaba acordando, me estaban recordando más bien hoy a la hora de la comida. ¿Se acuerdan ese estallido en Jalisco, en Guadalajara, hace muchísimos años? Creo que fue en los noventas, ¿no? Que media colonia voló. Fue porque se fue gasolina al drenaje. Y cualquier chispazo hace que eso vuele. Y tenía que ver con robo de combustible. Desde entonces, ya no digamos con Fox, con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, que luego con Peña ha sido un robadero y el demón. Entonces, ya se está poniendo orden ahí. Y por otro lado, se aprobó el 15 de enero la ley de la Guardia Nacional. Donde el compañero presidente dice, si hay que regresar al ejército, a los cuarteles, pero ahorita no podemos, lo vamos a regresar en cinco años, y como la policía está muy corrompida, una parte importante del ejército que ya está formada, que ya está preparada, que sabe el manejo de armas, que es disciplinada, que responde a una línea de mando, se integra no como militares, sino como Guardia Nacional, junto con los policías federales que sí actúan con honestidad. Porque es cierto que la policía, en términos generales, está corrompida, está descomponida. Y necesitamos que esa tarea de seguridad se haga de manera profesional, eficiente, seria, responsable. Entonces, por eso se hizo la ley de la Guardia Nacional, que además implica una reforma a la Constitución. Yo ahí quiero explicarles que nosotros ganamos, gracias al apoyo de ustedes, dos poderes. El poder ejecutivo, la presidencia, con el compañero presidente López Obrador. El poder legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, con amplia mayoría. Pero no tenemos los dos tercios. ¿Qué quiere decir eso? Para toda reforma constitucional necesitamos el 66% de los votos, y nos faltan legisladores para eso. ¿Quiénes nos pueden apoyar? El PRI. El PRI. Pues sí. Pues sí. El PRI. ¿A poco sí? Sí. El verde. ¡Qué horror! Pues sí. Y una parte del PRD. ¿Otro? Sí. Sí. Y sin embargo, nosotros tenemos que explicarlo. Porque, a ver, nosotros necesitamos los votos de todos los que aquí estamos. Y una parte de los que aquí están, o sea, señalo para cualquier lado, para acá, para que no se sientan a ofendidos. Necesitamos los votos de las compañeras y el compañero. Y todos aquí dicen, no, pero son del PRI. No, pero han sido bien corruptos. No, pero han sido terribles. No, pero dicen que somos culebras. Pues sí. Pero van a votar con nosotros. Sí. Y van a apoyar lo que necesitamos. Sí. Entonces, no les aceptamos los votos. Claro que se los aceptamos. Porque si no nos sacamos la ley, la ley de la Guardia Nacional no habría salido sin el apoyo del PRI del Verde. Lo digo con franqueza. Lo digo con franqueza. Entonces, ahora que veamos, voy a abrir el micrófono en algún momento. Denme chance de desarrollar y sí se va a abrir el micrófono, por supuesto, compañero. Ahora que los derechos de los trabajadores los volvamos a poner en pie, que todo el mundo tenga seguro social, aguinaldo, pensión, jubilación, pues necesitamos una parte de ellos. O para, yo creo, yo, no el compañero presidente, yo, yo creo que debemos recuperar todo lo que se ha entregado al extranjero. Puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, petróleo, todo. Bueno, hasta el aire. En Oaxaca, en Cochitana, hacen con el aire, es muy fuerte, el viento, hacen electricidad. Pues hasta eso está entregado al extranjero. Tenemos que recuperarlo todo, absolutamente todo. Para eso vamos a necesitar o esperarnos hasta dentro de tres años que vuelve a haber elecciones para que ustedes nos den todavía más diputados y senadores y no necesitemos de nadie. O con los que hay ahorita, pedir el apoyo para que las cosas salgan. Yo creo que lo que nosotros vamos a hacer es, con lo que hay ahorita, sacar todo lo que se pueda y antes de la elección decirles, nos falta esto, esto y esto, donde no nos quisieron apoyar y nosotros no aceptamos chantajes ni cambiar principios a cambio de que nos apoyaran y entonces ahora necesitamos que ustedes voten con más fuerza por nosotros para sacar lo que quedó pendiente. Porque en estos seis años, la idea de la seguridad es que en tres años ya se nota, ya empieza a haber mucho más tranquilidad. Y que cuando termine el gobierno del compañero presidente, ya este país esté pacificado. Luego van a preguntarme cosas que ya dije, porque me pasa que lo explico y luego casi me aviento por la ventana porque me vuelven a preguntar lo menos si ya se lo diga, compañero, si ya se lo engorme. Entonces, y segundo, nosotros, yo estoy convencido que van a hacer todo por tirar al gobierno de nuestro compañero presidente. Vieron qué canallas ahora que se mató Moreno Valle, no dijeron que había sido el compañero presidente el que había hecho el atentado. Ni siquiera se sabía si era atentado y ya estaban diciendo que era atentado el que había sido el compañero presidente. Qué canallas. Yo por eso le digo al compañero presidente que no, yo no estoy de acuerdo, es que se quite el fuero, se quita el fuero, está enfrentando unos monstruos, un juez ahí corrupto, les acepta una denuncia de lo que sea, dicen que es culpable, nos lo meten a la cárcel y nos quedamos sin presidente porque no tiene fuero. Pero, no, de ninguna manera, ahí hay que mantenernos firmes en que no se le quite. Él fue. Ahorita con explosión también ya le van a echar la culpa a él. Imagínate, claro, van a decir, ya no estaban diciendo que el ejército que debió intervenir, que eran 25 como paras a todo el pueblo y luego un bobo decía, pues hubieran disparado al aire, pues vuelan los 25 policías y el pueblo entero, vamos, hizo un chispazo y eso es un polvorín. Entonces, sí, van a seguir mintiendo, golpeándolo, tergiversando, buscando confundir a la gente, pero abajo la gente está cada vez apoyando más a nuestro gobierno, a nuestro compañero presidente. Y yo quiero pedirles que cada vez nos organicemos más, que discutamos, que hagamos comités de la cuarta transformación, más allá de los propios partidos. O sea, Morena hay que fortalecerlo, claro. Pero de repente, en Morena, PT, PES, empiezan las discusiones, que si la candidatura, que si el huesito, que si el huesote, que si no sé qué, ya nos vamos haciendo bolas. Y lo que nosotros queremos es que esto cambie. Lo que queremos es que se profundice. Yo les digo que el cambio va a ser del tamaño que el pueblo decía. A cualquiera de nosotros nos puede pasar algo, al compañero Andrés Manuel, a mí, a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo, pero al pueblo no lo pueden detener. Son 120 millones, más de 120 millones. Ya ves que le ponemos ganas a eso de aumento de la población. Entonces, ahí sí, no nos puede detener. No hay manera que nos detengan, ¿no? Pero tenemos también que avanzar. Mire, yo no quiero dejar de insistir, sí, ahorita abrimos el micrófono, pero yo no quiero dejar de insistir. Necesitamos lograr que acabe, por ejemplo, el maltrato a la mujer. Esto de los feminicidios, que es la forma más brutal de agresión, empieza en la agresión en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, porque esa agresión permanente se da en todos los espacios. Es ese pensar que la mujer vale menos. Yo voy a poner un ejemplo. Miren, yo traigo una campañita allá, que se llama En Mica Teltilín, dirigida a los hombres, que usen preservativo, porque veo chiquitas de 12, de 13, 14, 15 años ya embarazadas. No, no puede ser. Y luego, ah, es que ella se embarazó. Ah, sí quebró solita. O sea, tú no tienes nada que ver con el tema. Y siempre se le ha cargado a la mujer el tema de la reproducción. No, no, tú inyectate, tú toma la pastilla, tú ponte el aparato, ya está condón femenino hay, y yo acá tan tranquilo, ¿no? Esperando sin despeinarme que no tenga, que no se embarace. No, es un asunto de dos. Se tiene que disfrutar la sexualidad, es un regalo maravilloso de la vida, pero se tiene que lograr la responsabilidad conjunta, que el hombre sea corresponsable en el tema y que solo se tenga hijos cuando se ha decidido, que no te ocurra, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es muy importante. Pero también es muy importante que no se le golpee, que no se le abuse, que no se atropelle, que todas estas cosas que siguen sucediendo y que tenemos que erradicar y que tiene que ver con la desigualdad que hay, ¿no? Todos valemos lo mismo. A la hora de la elección, a poco, al votar a una mujer le tocaba medio voto y al hombre uno, y si era bien macho dos, y si era hiper macho tres, no, 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 un voto un hombre, un voto una mujer. Igualito, por su orientación sexual, ninguna discriminación, un voto para cada quien. Por su dinero, Carlos Slim llegó a votar el hombre más rico del mundo, un voto, y el más pobre, la más pobre de Iztapalapa, un voto igual. Valemos lo mismo, tenemos que hacer respetar eso para que las cosas cambien en verdad. Nosotros aspiramos, en especial yo, a que los niños y las niñas no trabajen. Vayan a la escuela, felices, aprendan, se fortalezca su independencia, su criterio, amen la lectura, en la historia, se les debe desayunar de comer y de almorzar. Que ningún joven se ha rechazado las universidades públicas, que todo mundo tenga un techo, es el acuerdo, el compromiso de nuestro gobierno que este año se les apoya a todos los ramificados del siglo. Apoyo, no créditos, apoyo, se les repara la vivienda. Y quienes en Iztapalapa particularmente viven sobre grietas, se les debe reubicar a un lugar donde no corra peligro, porque ahí ya no se debe construir. Que todo mundo tenga seguridad social, hay avanzado nuestro compañero presidente, que seguro popular ni que nada. La idea es que en dos años, ahorita ya en ocho estados, pero en dos años a más tardar, en todo el país, tú puedas ir al seguro social, al Issste, a salubridad, sin importar si eres o no asegurado. Que los hospitales estén bien, completos, con medicamento, con equipo, pero además que se haga un trabajo en las colonias para que la gente no se enferme. Porque no se trata, así como no se trata de tener un billón de patrullas, sino que hay que cambiar lo que está generando la inseguridad y la violencia, de igual manera montañas de medicamento no nos sirven. O sea, si yo tengo sobrepeso y llego al médico y bájame de peso con una pastillita, no, no, uno sabe que tiene que caminar, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que modificar la alimentación, que debe de dejar de tomar ese pinche veneno que es la Coca-Cola, todas esas cosas tienen que hacer, si no, no hay manera, ¿no? Entonces, así tenemos que ir avanzando en conciencia, en organización, en participación, para ir mejorando nuestras condiciones de vida. Yo cierro para abrir, ya está el compañero anotado en primer lugar. Yo estoy claro de que estamos haciendo una revolución, y es una revolución extraordinaria, porque es una revolución sin violencia, como no se había dado. Miren, no les exagero, no les exagero, cuando les digo que los pueblos del mundo están atentos de lo que estamos haciendo en México, porque así como nuestro pueblo tiene muchas expectativas sobre el gobierno del compañero presidente López Obrador, de igual manera los pueblos del mundo tienen muchas expectativas sobre nuestro pueblo, porque saben que estamos haciendo algo grande, algo muy importante. Yo, de verdad, creo que vamos a acabar construyendo en México un nuevo camino para la humanidad, donde cambiemos el sistema económico, porque hoy el Dios que domina es el Dios dinero. Lo que importa es que se acumule riqueza, no importa de qué manera, y no interesa si contaminas el aire, contaminas el agua, contaminas la tierra, matas flora, matas fauna, avasallas poblaciones, empobrecen los pueblos. No, eso no importa, y eso no puede ser. Lo más importante debe ser el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Nosotros tenemos que lograr eso, y eso quiere decir que nadie debe sufrir por carencias económicas y que todo mundo debe construir su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Porque vinimos a este mundo a ser felices, aquí en esta tierra. Yo, ya ven, maldoso, los que me conocen, maldoso como soy, yo soy ateo, no creo en nada, creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó, soy mero irrespetuoso de quienes creen. Pero algunos les han dicho que si sufren mucho en esta vida mejor, porque en la otra les va a ir muy bien. Y yo les digo que qué tal si no hay otra, yo tengo razón y ya se jodieron en esta, pero no hay otra. La gente debe ser feliz en esto. Aquí nos debe ir, oye, ya si hay otra, pues qué bueno. Qué bueno, pero por lo pronto, hoy aquí, ahora, la gente sea feliz. Viva bien, pueda desarrollar sus potenciales y salgamos de todas estas pesadillas en las que nos encontramos. No va a ser una tarea fácil, los adversarios son poderosos económicamente, no tienen llenadera, desprecian al pueblo, creen que la gente no merece, pero esto ya cambió. La gente ya despertó, estamos empujando el proceso de cambio y yo creo que vamos bastante bien. Yo, como me ven, ando como trompo chillador, quien quiera saber qué estoy haciendo, lo único que tienen que hacer es entrar a mis redes, ¿no? Ahí le ponen Noroña y ahí está. Este cabrón anda aquí, anda allá. Ayer estaba yo en el Estado de México, casi toda la semana he estado en mi distrito. Mañana voy al Estado de México, domingo y lunes voy a Oaxaca, la zona donde era, por cierto, el gran revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, en la sierra. El martes regreso para acá, para irme a Morelos. El miércoles estoy en la mañana en Morelos y luego me regreso en la tarde para tomar un avión para ir a Reynosa, donde estaré miércoles y jueves. El viernes ya regreso al inicio del periodo de sesiones en la Cámara. Y no es por presumirles, pero ya mi agenda anda por julio, julio, julio. Entonces, estamos muy contentos. La gente, voy a todos los lugares sin nadie. Todo el mundo me trata muy bien porque, pues no, yo puedo dar la cara con tranquilidad porque dije que iba a regresar. Regresé como diputado electo, regreso como diputado federal. Pero además, ahí está en las redes todo lo que he dicho en la Cámara, todo lo que hago, todo el compromiso. Este joven puede ir a por su beca de 3.600 pesos mensuales si trabaja 5 horas al día. Aunque diga que soy culebro. Aunque diga que estoy choreando. Aunque todo, aunque sea insolente conmigo, no importa. Igual lo vamos a apoyar porque queremos sacarlo de este que está enojado con la vida porque le ha ido de la chingada, ¿no? Y entonces, pues no sabe quién es el adversario. Y ya se dará cuenta que nosotros no somos, ¿no? Porque, fíjense, una ventaja, aprovecho este incidente para decir, antes pasaba un carro. Ahorita que estamos en el humo de esa estrella. Antes pasaban, tú, 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 pónganse a trabajar, huevones, así como esto, ¿no? Hoy, reconocimiento, apoyo, bien, la verdad, porque la gente sabe que estamos, pero inclusive, aunque nos critiquen, alguien que me diga, oye, pero el adulto mayor, aquel, no hay que darle el apoyo porque dice que somos culebras y nos escupe un ojo y nos corre cuando no le hace, le toca su apoyo. Oye, pero aquel siempre ha votado por el pan, no le hace, le corresponde su apoyo. Oye, ese joven no cree nada en nosotros y dice que valemos bolillo. No importa, hay que darle el apoyo y si quiere estudiar hay que abrirle la universidad y si quiere una beca porque es un estudiante pobre, hay que apoyarlo. Oye, pero sigue hablando errores de ustedes. No le hace, es para todos y para todas, porque nosotros lo que queremos es servir a nuestro pueblo. Y sin ninguna ingenuidad, ¿eh? No, no, no quiere decir que yo ya dije que soy ateo, no soy de los que pone la otra mejilla. No, 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 si el tipo me toca el nervio, le respondo porque es público, es público que tengo el genio vivo. Yo tengo sangre en las venas, como todos, ¿verdad? Como decía Pedro Infante, por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy mal, ¿no? Entonces, así, sí, claro, nuestro pueblo es de carácter. Nuestro pueblo es un pueblo bravo, quien lo ha subestimado se equivoca porque es un pueblo echado para adelante, es un pueblo muy trabajador. No anda poniendo la mano a ver qué le dan, sino queremos que nos pongamos el piso parejo. No estamos regalando dinero, estamos haciendo que el dinero del pueblo regrese al pueblo para poner un piso parejo, para que todo el mundo pueda desarrollar. Y cierro. Hoy me decían, compañero, ¿y las despensas? Nada, porque las despensas han servido para la manipulación. Sí, sí, pero ahora vas al mitin, y ahora a la asamblea, y ahora corre, y ahora baja, y ahora échame porras, y ahora botas por tal. No, nada de manipulación, todo les va a llegar directo a sus tarjetas, a los que están recibiendo los programas de apoyo, nada que yo se los di, no, 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 no se los da. Es del gobierno que es de todos, para todos y para todas. No tiene ninguna condición. Entonces, pues esto es lo que yo de entrada les comentaría. Si algo se me quedó en el tintero, seguro ahorita con las intervenciones me acuerdo, veo dos compañeras, son de las servidoras de la Nación, tres compañeras, cuatro de las servidoras de la Nación, ellas están haciendo un trabajo muy importante. Son quienes están pasando casa por casa para hacer los padrones, para identificar todo lo de los programas sociales. Pero, por ejemplo, lo de jóvenes es directo, lo de los negocios es directo, en internet entras a Fondeso, o entras a, ¿cómo se llama la otra página? Jóvenes construyendo el futuro. No, es Jóvenes construyendo el futuro para jóvenes, pero lo de crédito, muchas gracias, pero lo de Fondeso, lo de los créditos está en Fondeso, y no me acuerdo cuál otra página, ahorita abriste, Valfred. Ahí se entra directo y se puede acceder, y te llega directo el apoyo, no hay intermediarios, no hay condición, no hay más que la convicción de apoyar a todas y a todos por igual. Así es que aquí a... La Red de Mujeres. ¿Este es de Mujeres? ¿Este es de Mujeres? Sí, esta. Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia. Ah, miren, qué interesante, porque hace rato leí una serie de créditos fuertes, pero, aquí está, por 6%, pero dice créditos para el desarrollo, y no sabía que, por ejemplo, estos son para mujeres, estos son solo para mujeres, que no quiere decir que solo las mujeres vayan a recibir apoyo, también los hombres, por supuesto, pero, por ejemplo, este, créditos para el desarrollo, que todo, que estamos entendiendo, son solo para mujeres, van desde... No, 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 este no es para personas. ¿Este es para mujeres y hombres? Sí. Ah, bueno, sí, es el otro. Entonces, sí, estaba en lo correcto hace rato, estos créditos son indistintos, 6% de interés anual, pongo un par de ejemplos nomás para terminar. Microcréditos a población en general, ni siquiera necesitas tener un negocio, simplemente por ser ciudadana o ciudadano mexicano, te van a prestar 25 mil pesos para lo que necesites, ¿no?, con 6% de interés anual, sin ningún condicionante. Hay un microcrédito para la mujer, este sí, de 25 mil pesos. Hay para emprendedores en actividades económicas, tradicionales, que puede ser, por ejemplo, la tienda o el tallercito, tal, hasta 100 mil pesos. Y así, van a 200, creo que el más alto es de 300 mil pesos, que es para sociedades cooperativas. Entonces, va a haber apoyo a productores del campo y la ciudad. ¿Este es para el DF? Este es para el DF, pero hay para todo el país. Cada, el propio gobierno, el compañero presidente, tiene una serie de iniciativas y la propia Clara Brugada tiene otras aquí, además, para esta pala, para, ya lo dije, creo... Este que viene marcado de créditos para... Para el desarrollo. Tenemos el de mujeres emprendedoras hasta de 500 mil pesos. Dígate, ese de mujeres emprendedoras, que es el mismo que se está planteando, Clara Brugada, de tres meses de capacitación y luego ya después de los tres meses se les da el préstamo que puede ser hasta de 500 mil pesos. Hay la decisión de que la gente no ande batallando porque lo que más nos pide la gente es empleo. Y entonces, para que no anden batallando si no hay empleo, que se cree con la propia iniciativa de los compañeros y las compañeras. Ahora sí, compañeros, desde hace rato. Vente, vente acá para que te oigan. Vente, vente. Vente. Vente acá al micrófono. Muchas gracias por su asistencia. ¡Vamos! Vamos, una inquietud quedando. He escuchado los discursos ahí en la cámara. Dijiste que tenemos el ejecutivo, tenemos los diputados, senadores, pero no tenemos mayoría calificada. Sí. Se va a acudir al PRI, se va a acudir al Verde. ¿Qué es gratis? Nada más quería la inquietud que están negociando ahí. Muy bien. Miren, pues parecerá ingenuo, pero sí es gratis. O sea, es porque están de acuerdo. El PRI y el PAN han jugado todo el tiempo ellos mismos apoyándose, porque sí tienes cierto interés político. Por ejemplo, si el PRI empieza a apoyar una serie de iniciativas nuestras, pues empieza a limpiarse la cara. Y empieza a construir, claro, y empieza a construir una opción política donde dice, yo soy una oposición responsable. Acción Nacional juega otro papel. Acción Nacional dice, primero muerto que ayudarlos. Y los vamos a madrear hoy, mañana y siempre. Pues esa es otra decisión de cómo hacer política. Acción Nacional nos podría ayudar mucho sin votar, ni una cosa en favor nuestra, si fueran serios. Si en sus críticas no les ganara el odio, no les ganara el racismo, no serían de mucha utilidad, porque cada, miren, una diputada del PAN que se subió cuando lo del presupuesto hizo su tarea diciendo dónde estábamos quitando presupuesto a la UNAM, que era un error, y nos puso una zapatería. Una crítica de ese tipo nos sirve, claro, porque decimos, ya vieron que sí, tenemos que cambiar eso. Estaba equivocada esa parte, pues ni modo que no nos equivoquemos y lo corregimos. Y esa oposición nos sirve, aunque nunca vote por nosotros. Cuando dicen mentiras y que obrador, dictador y todas sus necedades, pues están en una campaña buscando irlo minando para poderlo tirar porque es lo que quisieron. Con el verde, si ha habido, ahí hemos tenido costos. Nombraron a Manuel Velasco responsable del Tren Maggi. Yo me aviento por la ventana porque el tipo está cuestionadísimo. Y es parte, ahí sí, de estos acuerdos. Acabo de estar en Chiapas y la gente dice hay que juzgar a Velasco. Y yo digo, francamente, hay que juzgarlo. Y en este acuerdo que tienen habrá quien diga oye, no, no lo toquen, no lo juzguen. No, 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 pues si la gente presiona se va a acabar juzgando, aunque tengamos un acuerdo con el verde. Eso hará que el verde se safe, no lo creo, porque el verde también juega siempre con el vencedor. Se acomodan para donde va el viento. Entonces, todo tiene su, no, no, no hemos, no vamos a comprometer, lo dijo el compañero presidente, creo que en la segunda reunión que tuvimos con él, no me adorno, nos reunimos como 400 pinches legisladores, entonces eso es un mítico, ¿no? Pero ahí nos dijo, no vamos a cambiar principios porque nos apoyan. Si nos apoyan hacia donde vamos, adelante, y si no nos apoyan, ni modo. Como está la ley, vamos empujando las cosas. Entonces, no, no, no me espanto de la construcción de acuerdos que también se hacen. En las cámaras es muy común porque a veces más que este tipo de acuerdos vergonzosos, lo que se hacen son acuerdos donde nosotros aceptamos su apoyo en una parte y a veces apoyamos en una iniciativa de ellos donde también tenemos coincidencia, ¿no? O sea, es así en la cámara, ¿no? Es un, más bien, este, nadie está forzado ni hay un cheque en blanco para nadie, sino tienes que ir construyendo en cada momento los acuerdos para lograr sacar una iniciativa. Cierro, en el presupuesto, por ejemplo, nos vemos solos, todos nos votaron en contra, todos, pero como no necesitamos mayoría calificada y ustedes nos dieron mayoría, pues lo sacamos, aunque se fueron enchilados y a la una de la mañana se cansaron de estarnos dando guerra, este, no necesitábamos, solo los necesitamos cuando hay reforma constitucional, solo en esa parte. En las demás nos han dado ustedes la fuerza para todo lo que es para decirlo claro, todas las leyes las podemos sacar porque ahí no necesitamos mayoría calificada, solo necesitamos a estos partidos cuando hay una reforma a la constitución. Sí, sí, me queda claro, ¿no? Así está. Pues sigue abierto el micrófono, compañeros, compañeros, vente para acá. Antes que nada, buenas noches, bienvenido, aprovecho para dejarle esta documentación, para comentarle, este, es una, es una labor loable que ahora sí el señor presidente está haciendo, el señor presidente está haciendo y yo tuve la oportunidad de trabajar en PGR, uno de mis clientes fue el socializante de Nueva Subicción, se financiadamente falleció, murió en el gabinete de reforma, entonces ahí es este donde México y yo lo veo así, acaricido de principios y valores desde casa. Mi madre que está aquí presente me enseñó lo que es el principio, lo que son los valores, lo que es la formación, lo que es la visión y cómo enfocar toda esa energía y yo veo que hoy el señor presidente está haciendo un trabajo loable, está destapando muchas cosas que ningún otro presidente anteriormente ha hecho, evidentemente hay que hacer estos enlaces con diferentes partidos políticos, es necesario, es un mal necesario que se tiene que hacer, desgraciadamente, así es la política, en reformas constitucionales estamos de acuerdo, uno de mis jefes me decía el derecho y la política son estrategias y tenemos que aprender a jugarlas con ellas, pero siempre con sabiduría y con prudencia sin dañar a la población. A lo que yo voy es, yo felicito esta parte de lo que se está haciendo, evidentemente hay mucho trabajo por hacer, hay mucho riesgo que se tiene que ir atravesando, abriendo brecha, no es una situación muy fácil, no es una situación muy fácil, yo lo comparto con mi madre que está aquí presente, todos los días vemos todo lo que se está haciendo, todo lo que se está destapando y México ha soportado y ha aguantado infinidad de cosas, infinidad de cosas y por eso yo creo que la mayoría de los que estamos aquí decidimos por un cambio, una verdadera transformación. evidentemente México ha podido soportar y ha aguantado tantas situaciones pero estamos convencidos de algo, que algo se está transformando, cuando vienen estos cambios en nuestras vidas mucha gente no lo aceptamos, mucha gente lo rechazamos, pero evidentemente cuando hay un cambio todo se empieza a mover y después viene la estabilidad y yo veo así, en dos, tres, cuatro años va a llegar esa estabilidad que muy poco se visualiza en estos momentos porque ahorita hay muchos problemas, hay muchos problemas por resolver, ahorita está lo de los huachicoleros, después vendrá Comisión Federal de Electricidad, después vendrá el gas normal y tendrá infinidad de cosas que se tengan que hacer, a lo que voy también es que el tema principal, se han dejado de ver principios, valores, civismo en las escuelas, algo que yo aprendí desde casa, algo que yo aprendí en las escuelas y que este mismo señor José Luis Santiago de las Concelos me dijo, Ángel, te encargo a mi niño porque yo traía a un director general en ese entonces, te encargo a mi niño y te voy a pedir un favor, el día que te lleguen a ofrecer dinero, el día que tú lo tomes, a partir de ese momento los días están contados, te lo encargo, le digo, usted no se preocupe, yo fui creado y formado por principios y valores, yo estando dentro de PGR vi infinidad de muertos dentro del gobierno, gente que realmente trabajó, gente que realmente se esforzó, gente que realmente peleó por el marco tráfico, gente que realmente trabajó para prevenir los delitos electorales y yo estuve en la fiscalía en atención de delitos electorales y yo con un abogado fuimos a Sinacantepec a buscar a una señora que estaba recolectando credenciales de elector, actas de nacimiento, comprobantes de domicilio ¿para qué? para hacer cambio de domicilio regular, alterar el padrón electoral, en ese entonces el tema es ese, sí, 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 perdón, el tema es ese, que la delincuencia no nada más está en la calle, también está en la calle y es algo importante que tenemos que hacer, combatir desde adentro, desde sus cimientos, desde la raíz, toda la corrupción que se viene generando en México. Yo comparto con el compañero el tema de la ansiedad de recuperar valores y yo creo que esos valores ahí están, todos crecimos con valores, se ha deteriorado la situación, pero podemos volver a los valores porque todos los tenemos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer de manera correcta y efectivamente debemos empezar desde nosotros mismos. hay una parte donde a mí me estaba generando mucha desesperación cuando la gente nos pide empleo y pues no había ni nada ni alternativas, ahora con esto de los créditos, de las iniciativas, de actividades, con los megaproyectos, con las inversiones, con la cuestión de las refinerías, del Tren Maya, de una serie de cosas, habrá quien no se quiera mover de acá, pero habrá quien sí, varias dependencias se van a ir a los estados, pues ahí hay trabajadores que no van a querer ir, se van a abrir una serie de oportunidades, entonces yo lo que les plantearía es que todos los que tengan alguna búsqueda de trabajo, nosotros vamos a ver, ya están saliendo las convocatorias para los créditos, van a salir también las convocatorias para los trabajos, porque nosotros no debemos repetir que nos quejamos de los recomendados de ayer y ahora si busquemos ser los recomendados de hoy, yo creo que lo que tenemos que hacer es que las convocatorias sean públicas, que sea transparente, que la gente vaya y haga su examen, presente sus documentos y que pueda cualquiera ver ahí que efectivamente los que están son los que les corresponde y que los que no queden porque es un número limitado, pues ahora sí que se haga una lista y todo el mundo conozca esa lista para que se van desocupando y siguen entrando como están formados, a menos que haya una nueva convocatoria para otra cosa y la gente ahí se pueda plantear. Yo creo que esa es la manera correcta de hacer las cosas, hay mucho talento, mucha experiencia, pero también hay que plantearnos que no toda, no puede, no debe todo empleo ser en el gobierno, eso tiene un límite, eso tiene una evidente limitación y lo que tenemos que hacer es seguir construyendo iniciativas con todas estas nuevas oportunidades que también se están abriendo y que nos plantean posibilidades de crecimiento. Compañero. De hecho ya están abiertas las convocatorias. De hecho ya están abiertas las convocatorias. ¿En qué casos? Está abierta la convocatoria aquí en Iztapalapa, la trae la licenciada Clara Marina Brugada y también la trae el gobierno de la Ciudad de México que es la licenciada Claudia. Esta convocatoria la tiene abierta para que aquí en Iztapalapa nos apoyen con todos los centros comunitarios, todos los que tengan una profesión nos apoyen en los centros comunitarios en diferentes actividades y allá la licenciada Claudia Marina Claudia para los estados también lo está abriendo Noreña entonces ya está abierta desde el 15 de este mes la abrieron. Pues como comenta la compañera ya hay algunas convocatorias abiertas y habrá otras más por venir por ejemplo el personal que se requiera para la construcción de las dos refinerías pues allá se habrá ya una convocatoria las plazas que se liberen en actividades como bueno la construcción del Tren Maya es un proyecto nuevo muy fuerte allá habrá otras convocatorias en la construcción del Tren del Istmo allá habrá otras convocatorias y así una serie de cosas también les comento que es muy importante que nosotros no sólo recuperemos valores sino cambiemos una forma que es pues que hemos tolerado todo tipo de abuso hoy me hablaba en la mañana un compañero de Tijuana y me decía oye Gerardo bajaron la gasolina en la frontera pero no lo están respetando subieron el salario pero ahora nos están quitando otras cosas entonces yo les digo pues no se dejen no se dejen hacen la voz defiéndanse defiendan lo que estamos construyendo porque no va a ser cuento de nunca acabar que nosotros estemos haciendo cosas y que los vagos que piensan los dueños del país sigan atropellando al pueblo y el pueblo se deje atropellar eso tenemos que cambiar y la única manera de cambiarlo es que todo el mundo le pongamos corazón al asunto porque a mí me me compromete además me agradezco que me digan oye que valiente eres entonces yo cuando me dicen así yo les digo pues yo me reviso y tengo lo mismo que ustedes y las mujeres tienen más entonces yo digo que hay que empujarle hay que empujarle entre todos y ahorita me distraje un poco porque me decía Valfrey como estamos siempre transmitiendo en vivo porque aquí yo no quien habla habla lo que quiere y dice lo que gusta y no plantea con libertad y transmitimos siempre en vivo y entonces me dice que está ahí dando guerra un hombre o mujer no sé de Iztapas y Guatanejo que no les cumplí si fuera mujer a lo mejor alguna falla por ahí me declaro culpable pero si fuera hombre este no porque miren lo que pasa es que hay veces ya en serio hay veces que por ejemplo aquí me dicen oye Gerardo bueno hace rato no voy en Lomas Estrell no es que hemos metido oficios y oficios y no hay yo les digo oigan no me hagan eso es como si yo me caso de nuevo y mi mujer me empieza a reclamar de su ex marido y yo le digo mi amor pues yo que tengo que ver con tu ex marido lo que te tengas que reclamarle a tu ex marido reclámaselo a él yo soy yo no no es que los hombres son culebras no bueno hay unos y otros no pero espérame estamos hablando de mí a ver dime yo que te hice no pero es que mi ex marido me hacía esto y lo otro no no si pero pues eso eso yo que no así estamos ahorita que nos reclama del gobierno de Dione no yo que compañero pero diles que todavía no te entregan tu varita mágica exacto no y además pues yo respondo de Clara Brugá sí yo respondo es mi compañera yo digo a ver qué pasó pero de Dione pero de Dione no yo respondo el compañero presidente López Obrador pero de Peña no entonces pues eso no se puede o me decía también otra un compañero en la mañana fíjense me acuerdo perfecto de él en campaña porque al andar casa por casa salió y le faltó una pierna y entonces me dice no es que el seguro social es un asco y me cortaron la pierna y digo a ver a ver es diabético sí no hacía la dieta y seguro tuviste una herida y te cortaron la pierna no fue por el seguro que no sé qué y luego le digo y luego de repente saco una pinche coca de dos litros se los juro y le digo oye te tomas esa chingadera a pesar de que te cortaron la pierna es que es riquísima te van a volar la otra cabrón ya ven como soy yo también de clarioso bueno hoy me lo encuentro en la mañana y me dice tú dijiste que la pensión de discapacitados era con el nuevo gobierno del compañero loco sobrado sí claro y dijiste que era a partir de enero sí y todavía no acaba cabrón no pero a mí no me han dado nada y ya cinco veces me he apuntado espérate te apuntaste en el anterior ya pasaron al ser el censo sí ah pues ya paciencia ya debe estar no pero es que es puro se caen espérate cabrón pues sí apenas entró el compañero presidente lleva 55 días espérate tantito no estaban como los que todavía ni llegaba y ya decían ¿qué ha hecho López Obrador? yo les decía oigan está como la mujer que dice no siento nada pues es que no te he tocado mi amor dame chance o sea si no me acerco como ya ¿no? pues sí ¿verdad? entonces la verdad es que ahorita me la tomo con mucho humor pero luego sí me hacen enchilar porque están cocándome ¿no? qué bonito este fíjense por ejemplo el buen trato a los animales hay que hacerlo pobrecitos este llega por ejemplo ahorita aquí ya alguien que anda encabronado con la vida le mete una patata no espérate ¿qué traes? no te está haciendo nada ¿vieron ese video de ese titejo que en piedras negras le habla lo acaricia y lo saca un puñal y lo apuñal hijo la chingada man es otra vez los valores es cierto tenemos que recuperarlos porque ese ese joven sabe que eso no lo debe hacer que no lo sepa y que el perro es indefenso ¿qué chingados te va a hacer? pues si pobrecitos más bien andan buscando les haces un cariñito y ya se quieren a vivir contigo los pobres porque es difícil si para los seres humanos la vida es difícil no para los animalitos ni se diga ¿no? entonces pero vamos a cambiar todas las cosas de verdad lo vamos a hacer vamos muy bien yo estoy muy contento hasta los perros van a comer y los gatos porque la gente le tiene un prejuicio a los gatos le tiene un prejuicio a los gatos bárbaro bueno buenas noches a todos pues como saben pues este pues ya todos ustedes aquí en la unidad pues mejor no se son vecinas de ustedes y finalmente quiero comentarles mi trabajo nuestro trabajo de la compañera Mercedes Ana María y el compañero Omar que lo tenemos aquí en presente somos servidores de la nación tenemos él está en otra área y finalmente nosotros trabajamos en la parte de Churubusco aquí hemos tenido un trabajo porque nos preocupa la comunidad ¿sí? aquí estamos haciendo un trabajo de manera que esto como decir nosotros tenemos nuestra área de trabajo que es Churubusco otra parte que tiene compañero Omar pero si nos interesa nuestra comunidad y de aquí le hemos dedicado mucho tiempo y horas días de trabajo aquí en la comunidad censando a los vecinos ¿sí? censando a los vecinos de 68 años y más con su credencial de lector por favor estudiantes de preparatoria y universidad si son menores de edad con su padre o tutor también estamos censando a las personas entre 18 y 29 años de edad que no estudien y no trabajen para que de esta manera emprendan nosotros les elaboramos tres, cuatro preguntas ¿en qué les gustaría capacitarse para que no estén tengan la manera de ocupar su tiempo en algo que realmente a ellos les gusta? y que no estén de flojos ¿es cierto? bueno y también es que es falta de oportunidades quiero decir con esto que hay personas que han terminado su carrera y no pueden entrar a algún lado porque no tienen la oportunidad del padrino que antes se ha manejado ¿verdad? ahora es muy importante que les quiero comentar no han bajado las tarjetas porque muchos nos están preguntando y digo y de manera por eso también estamos aquí con el uniforme no nos estamos escondiendo estamos dando la cara porque finalmente todos creemos en un programa del licenciado Andrés Manuel López Obrador estamos creyendo en él queremos iniciar nosotras esta cuarta transformación con la parte de ustedes con la confianza y la seguridad de que van a tener ese apoyo solo demos tiempo a nosotros porque hemos tenido muchísimos trabajos muchísimos no nos damos a tiempo les pido de favor tiempo y paciencia y sobre todo la fe a esta cuarta transformación eso es lo que yo quería comunicarles a todos porque hay muchas dudas sobre de esto ¿verdad? y quiero el uniforme ¿por qué lo traemos también? porque si queremos que identifiquen bueno acá yo no traigo mi gafete pero quiero que vean les voy a dar la espalda tenemos este estos cinco personajes que tenemos aquí que queremos que nos reconozcan como servidoras de la nación la alcaldía trae otro uniforme es bien importante que den su nombre quien los está atendiendo esto siempre damos nuestro nombre y si es preciso incluso hasta el teléfono exactamente traemos el gafete es bien importante traemos diferentes programas servidores de la nación traemos programas federales que el licenciado Andrés Manuel retomó de esta manera y también estamos viendo lo de los microcréditos si a alguien le interesa pues igual se puede anotar con nosotros y posteriormente haríamos una visita a su domicilio fuera de las compañeras exactamente esto sería todo muchas gracias y gracias por venir al contrario miren yo cerraría con esta intervención planteando no es un programa partidario no es de Morena no es del PT no es del PES es de nuestro gobierno popular dinero del pueblo que regrese al pueblo o sea es así sin ninguna condición y les va a llegar directo el apoyo cuando la compañera dice no han llegado las tarjetas es porque las tarjetas les van a llegar directo no se las deben a nadie y ahí se les van a depositar sus recursos y a mí me da mucho gusto que aunque ya terminaron su jornada se hayan dejado los chalecos porque es el primer la primera asamblea que me toca así y eso quiere decir que ellos están tan conscientes de que han hecho bien su trabajo que vienen y dan la cara porque si no fuera así aquí cualquiera podría decir no, no tú fuiste a mi casa y me lo condicionaste y me dijiste que no me lo ibas a dar si no iba tal asamblea o tal lo cual aquí están dando la cara como debe ser entonces yo se los agradezco mucho la verdad se los reconozco y si no hubiese nada más vuelvo agradecerle a Ángel Alejandro que siempre ha sido aquí compañero que nos ha ayudado a todas las dos cosas güey se llama Ángel y Alejandro es como a mí yo me llamo José Gerardo Rodolfo y alguien me dice José ni caso le hago quien sabe quien es ese güey me dicen Rodolfo y ni los pelos Gerardo o Noroña aunque Noroña es el apellido materno pues es el que todo el mundo se aprendió entonces este eso quiere decir que tienes mucha madre mucha ahí les cuento la Ness ya murió mi mamá murió en septiembre del 2017 no alcanzó a ver el triunfo lamentablemente no era ninguna jovencita ya tenía iba para los 81 pero mi mamá un día me dijo yo usaba Gerardo Fernández así me ponía Gerardo Fernández y un día mi mamá era muy mal hablada y un día me dice oye mi cabrón si tienes madre ponte el Noroña y ya después yo le decía mira mamá quien te iba a decir que el Fernández vale madre ni quien se entere todo el mundo me dice Noroña y Noroña para acá y Noroña para allá y es más hay quien piensa que Noroña es el paterno y entonces me dice Fernando Noroña pero bueno yo sí claro muy orgulloso de mis orígenes mi madre mi abuela trabajadores trabajadoras muy trabajadoras yo vengo del pueblo al pueblo de Medevo y con el pueblo me la juego yo igual que el compañero presidente López Obrador confío en el pueblo sin ingenuidad nuestro pueblo es un pueblo cabrón sin ingenuidad yo confío en el pueblo confío en la gente y no nos vamos a traicionar no eso esa palabra no entra en nuestro vocabulario nuestra visión de la forma de hacer política vamos a seguir trabajando duro haciendo las cosas como las debemos hacer y como se los dije en algún momento en campaña a mí me dan la honra enorme de ser diputado nada menos que representante de la nación por Iztapalapa y además me dieron la oportunidad de estar el primero y siempre en primera fila en la toma de protesta del compañero presidente y de aprobar el primer presupuesto en favor del pueblo estamos haciendo entre todas y todos juntos historia una cosa muy importante y eso a mí no se me va a olvidar nunca yo siempre lo voy a llevar en el corazón nada más te pedimos un favor ahora que veas al señor presidente dales el saludo de aquí de Iztapalapa muy bien lo haré la próxima reunión que tengamos aunque es un montón le voy a decir oye compañero presidente nomás te digo antes de que te vayas que Iztapalapa te mando a salud mira compañero nosotros la mayoría de nosotros hemos andado con López Obrador desde desde que llegó de Michoacán que todavía que en paz descanse vivía su esposa si de Tabasco así es nosotros hemos andado con él nosotros somos obradores eso muy bien pues muy bien pues ahí coincidimos nosotros yo voy a apoyar con todo al compañero presidente López Obrador y de todos no hay que renunciar a nuestra conción de hombres y mujeres libres apoyémosle y cuando tengamos que decirle eh compañero presidente que pasó ahí que pasó con esto eso también lo va a ayudar así es que muchísimas gracias por su asistencia hoy termino la jornada muy bien porque en Lomas Estrella ya me habían hecho enchilar ya ven que ni me cuesta trabajo enchilar entonces este y aquí que buena asamblea muchísimas gracias de verdad de corazón les mando un abrazo y ahí estamos cuando regresa ahora no sé pues apenas estoy aquí ni sé cuándo regreso quien sabe que hoy que ya regreso pero aprovecho quien sabe cuándo regrese pero ahí les va mi teléfono el celular que lo traen los que desde la campaña me han seguido lo tienen pero ahí va otra vez les pido solo y ahora cada vez pido más cosas pido que no me hablen para saludar te felicito todos saludarme yo lo de veras lo agradezco mucho pero me vuelven loco y en Whatsapp tampoco porque es una locura de mensajes no me manden cadenas de oración porque soy ateo y tercero no me agarren de oficina de información hoy me habló una compañera en la mañana oye los créditos cuando salen oye mi marido tiene 68 años y tal y cual y no le digo anda a buscar trabajo el pobre porque está bien dura la necesidad y le digo oye pues que me hable tu marido por lo menos bueno ya está bastante peludo para que no que sean problemas puntuales yo tomo nota y si hay que meterle el hombro siempre que ustedes hayan dado el primer paso metieron en la territorial que pongan la luz aquí no la han puesto me mandan una copia de la solicitud y yo paso ahí la seguridad compañero ya lo dije desde el principio esa ahí va a ir ahí va a ir 55 35 25 83 99 lo voy a repetir 55 35 25 83 99 es el que yo contesto por eso de repente viene aquí que hay cabrón quien habló y a ver que no este si estoy en asamblea pues no lo contesto si estoy en la cámara no no si estoy comiendo no si me pongo romántico no contesto menos menos pero pero en términos generales no contesto el teléfono y si no pido hay una oficina que regresen las llamadas a ver que pasó no pero estamos ahí en contacto les agradezco muchísimo un abrazote para todas y para todos